En compañía del general Edwin Donaire, para que nos cuente cuál es la situación, la nueva situación pensionaria con las fuerzas armadas y policiales. Ha salido en todos los periódicos, le robó al general que sea lo más didáctico posible, porque no todo el mundo recordaba el problema que había y que se ha solucionado. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. Buenos días, Fili. En primer lugar, hemos logrado el objetivo, ha reconocido, ha tenido que el Ejecutivo ya ordenar. Y quiero hacer público a todos los peruanos, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en situación de retiro, al gran artífice que nos ha ayudado y es Fili Bater, el único, creo, medio que se identifica con las Fuerzas Armadas. Y vamos a decir que se identifica con el Perú. Acá no hay patería. Las cosas con la verdad y de verdad, Fili, de corazón, a nombre de todos esos viejos soldados de su familia, de las viudas, de los huérfanos, soldados mutilados, un agradecimiento de corazón por su identificación en esta lucha que el día antes de ayer me he reunido con la ministra de Economía, con todo su equipo técnico y me dijo, general, pagamos al 100% en toda su extensión lo que ustedes han solicitado. Así que tenemos que informarles que a todos ustedes, a través del agradecimiento a Fili Bater, lástima, no puedo hablar del resto de periodistas, el resto de medios de comunicación que no se pusieron la camiseta de una causa justa, que son estos viejos soldados que ya están a punto de morir, que han puesto el pecho por la pacificación y han logrado la pacificación. Ya es un hecho que se va a pagar. El único problema es que, no problema, la pelota está en la cancha del Ministerio de Defensa y del Interior para que vean en las planillas a cuánto cada uno le corresponde, pero el dinero está, ya está todo presupuestado. Bueno, lo mío ha sido un tema de consecuencia y de agradecimiento, el Perú es lo que es por las Fuerzas Armadas, el Perú vive en paz y tiene la prosperidad minera, pesquera, los puentes y los caminos del Perú están resguardados por los militares, las fronteras están resguardadas, el CENEPA sigue siendo peruano por gente como el general Williams, por dar un solo ejemplo, en Winless, ahí tú ves el ejemplo de sacrificio para el Perú, él estuvo en el CENEPA, él comandó a los chavines de Huántar, hoy nuestro comandante general es el general Astudillo, chavín de Huántar. César Astudillo. Entonces, es mi agradecimiento para con todos ustedes. Yo creo, Fili Bater, de verdad, el Perú y toda la población le debe a la Fuerza Armada todo este sacrificio y vale la pena dejar nuestra familia, no pasar navidades, no hay día de la madre, no hay día del padre, acá lo mandan, un día lo llaman a medianoche y pueden no regresar de acá a 30, 40 días, o también nunca más regresa, ni se despidió de su familia. Y este reconocimiento, yo también debo hacer por su identificación de usted con el sacrificio, y de toda esta gente que lamentablemente, yo no entiendo por qué algunos, siendo peruanos, no quieren reconocer que esa ingratitud, esa mezquindad, y lo voy a decir así directamente de tantos medios de comunicación y periodistas, de que verdaderamente o son peruanos o patean para otro lado. Lo que pasa general es que con la cantidad de plata que mete el gobierno en los medios de comunicación, compra las líneas editoriales, así de sencillo, con la cantidad de convenios que hay entre ONGs y ministerios, compran las conciencias, los chilenos también tienen mucha plata invertida en el Perú, y compran las conciencias de gente que se vende por plato de lentejas. También recuerdo mi agradecimiento para con gente como Luis Ian Pietri, ¿cierto? Para con la gente de la Marina de Guerra del Perú. Como yo le he comentado a usted en más de una ocasión, yo, 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 a mí me hubiera encantado ser marino, pero penosamente, pues, no tengo las condiciones físicas adecuadas porque soy miope. Pero tiene usted el corazón patriota que es lo más importante. Ah, no, mi boleta militar dice, pase a la condición de disponible, movida que me hizo mi tío Pepe Bufo, almirante de la Marina PC, así es, yo soy miope, tengo el pies y mi plan, pero ante cualquier contingencia me llaman y yo estoy ahí. Va, va, vamos a ir, y yo estoy de acuerdo en lo que conversamos antes, esta iniciativa del congresista Mulder, aunque no tenemos mucha empatía entre ellos, pero cuando se trata por el Perú, hay que apoyar, y yo creo que en el Congreso se va a apoyar, de que esta iniciativa, de que esa publicidad en las cuales se llenan los bolsillos así de fácil periodistas y medios de comunicación con la plata del Estado, se acabó. Por si acaso, para que la gente sepa, estas cosas sirven, en los Estados Unidos de América no hay publicidad estatal, ni en Francia, ni en España, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, la Cuna de Derechos Civiles, ni en Inglaterra. No hay, tú no ves Donald Trump repleto de publicidad, tú no ves ministro, tú no ves secretario de Estado, no existe. ¿Por qué? Porque es obvio, el Estado no tiene por qué pagar por algo que es propio, que son los recursos naturales, y los recursos, dentro de los recursos naturales que tenemos, son el espectro eléctrico. Pero, seguimos del tema, ¿cuál va a ser la nueva realidad pensionaria? ¿A quiénes se ha beneficiado? ¿Cuánto cuesta? Porque uno de los ataques continuos del gobierno, de sus voceros seres, que era rompí el equilibrio presupuestal, que era una ley populista, que se iba a gastar demasiado, nunca tanto como por dar un ejemplo, la friorela del robo, esto de la refinería de Talara, o del robo de la interoceánica, o del robo de los peajes. Ahí sí nadie se araña, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto va a costar esto ahora al fisco peruano? ¿Cuál va a ser la nueva realidad? ¿Y de quién es? En primer lugar, es el 0.6% de todo el presupuesto del 2018, que asciende aproximadamente mil millones. Pero lo más importante, ¿cuál es esto, mi querido Philip? Que no se benefician mayormente los grandazos, llamemos así, los generales, con él, no, es la gente de abajo, ese técnico, ese suboficial, ellos son los que se benefician en su sueldo, que se incrementa 30, 40, pero por ejemplo, a un general, y disculpen ustedes, le significa 360 soles, y a buena hora, o sea, su aumento 360, pero, por ejemplo, de comandante para abajo, va a recibir 1.600 más. Ejemplifíqueme, ¿qué pasaba antes, si no hubiera pasado con esta ley, y qué va a pasar ahora? Y dígale a la gente, más o menos, qué edad tiene un comandante, por edades, digo yo, para que la gente sepa. Sí. Bueno, un comandante que ya se ha ido al retiro, debe estar ahora cifrando, los 60 y tantos años, ya no está en las capacidades, digamos, físicas, inclusive, bueno, mentales o académicas puede tenerlo, pero, ya, el comandante, el mayor, de todos esta generación, que han luchado por la pacificación, están, ¿cuánto? Una vida que les puede quedar de 10 a 15 años, y de ahí, ya nos vamos. ¿Cuánto van a antes, y cuánto van a ganar ahora? Ya, por ejemplo, un comandante que estaba de un promedio de 2.000 y tantos, va a ganar 3.600. Correcto. Pero, comandante, o sea, casi 1.600. Correcto. Ya, y los técnicos y suboficiales varían entre 800, 900, 1.000 soles. ¿Qué son esos? ¿Qué hacían esos en el momento que el pueblo era atacado por Sendero Luminoso, por el MRTA? ¿Qué hacían esos en el momento que tuvieron que ir a morir al CENEPA, los hombres peruanos? Porque la gente de repente, no se acuerda, si este viejito de 65 años, bueno, hace 25 era un tipo activo, hace 30 años era un tipo activo. Ese viejito prácticamente no ha tenido vida, no ha tenido juventud, no ha visto crecer a sus hijos porque ha estado metido luchando contra el terrorismo, ha estado metido en Tiwinsa, en Cueva de los Tayos, Falso Paquilla, Cordillera del Cóndor. O sea, que esa gente de verdad, y nos sentimos orgullosos, y después de unos 20 y tantos años, es este reconocimiento gracias a usted como periodista que se ha identificado con sus problemas, que estaban muchos cargando bultos, ese viejo en la parada para parar la olla y sobrevivir. Pero creo que con esto ese técnico, ese suboficial va a tener una vida digna y va a morir, y va a decir, muero, no he arabo en el mar, ni he predicado en el desierto, tengo el reconocimiento de Filibate, tengo el reconocimiento de todo el pueblo peruano, y sobre todo la gente más humilde, la gente sencilla, no sé eso grandazo. A ver, que sepan además que no todo el mundo sale del ejército siendo Enuindonayre, Yampietri, Oguibovich, o Astudillo, o Ramos Ume, ¿no es cierto? O el almirante de Bill, no, no, no. O sea, hay muchísimos que salen con grabación media, salen navíos, salen corbetas, salen comandantes, salen coroneles, o sea, cuéntenle a la gente cómo es la vida normal militar, no todo el mundo llega a ser general de división, o comandante general. Por decir de 400, 500, de una promoción, uno no más llega, uno. Y ese uno tiene que bregar con todas las situaciones de riesgo, hacer selva, hacer frontera, combatir, ir al BRAE, y no es que le regalen, de verdad en las Fuerzas Armadas ganarse un galoncito, es sudor, sangre y lágrimas. Y muchas veces, alejados de la familia, en un aislamiento, ¿no? Y usted ve, Fili, a un oficial que ha combatido y que ha tenido esa vida que probablemente tenga sus 55 años, pero usted lo ve, parece de 75, ¿no? Porque nos desgastamos muy rápido por la permanente tensión. ¿Acaso en la zona de emergencia con mis 30 soldados en La Puna y en los cerros vemos siluetas de terrucos que nos han estado viendo dónde vamos a pernoctar, dónde vamos a ver y que teníamos que actuar, simular por decir, vamos a dormir acá, pero a medianoche teníamos que cambiar de sitio y hacer este tipo de estrategias cual golpeaban a medianoche, Es lo que la gente civil llama como estrés. O sea, el estrés que tiene un abogado, un contador, el estrés que tiene un comerciante, el estrés que tiene un ingeniero, que debe tener estrés por trabajar, ¿no? El estrés que puede tener inclusive un médico, si se equivoca puede morir alguien, no es el mismo estrés con todo respeto a esas profesoras, de los médicos, a las enfermeras, de los operarios, de los profesores, al estrés de estar en combate, al estrés de las propias familias, de saber que a tu papá lo van a matar o que ya lo mataron o que ya quedó cojo, que ya quedó tuyido, que ya quedó sin brazo, que ya quedó sin ojo. Esa es una realidad y le cuento general que a mí me pasa todos los días. En los últimos días he tenido que estar por el centro de Lima y haciendo unas gestiones y bajé a caminar por el centro comercial que está al costado del centro cívico. Y en 20 minutos ir a pagar impuestos para variar, para que PPK coma y vaya que come caliente y le encanta la comida chilena, se me acercaron tres personas civiles. Eran dos policías y uno era un coronel del ejército. Agradecerme por esto, esto ha pasado antes de ayer. Civiles que ya se han retirado y que están trabajando de cualquier cosa. Y esto es a nivel nacional este reconocimiento porque se escucha. ¿Cuánta gente se va a beneficiar a nivel nacional? Más o menos 100 mil pensionistas. O sea, 100 mil, pero estamos hablando del 80, 90% es personal de los niveles más bajos porque también son los que han estado al frente del combate y como usted dice, esa gente han sido muchas las familias destruidas por no han tenido el padre permanentemente en la casa. Entonces, y tengo que decir con mucha tristeza, varios oficiales a este resultado del estrés muchos han suicidado y también acá tengo que agregar disculpe la expresión, estos desgraciados de las pseudo organizaciones de derechos humanos de la persecución de estos miembros de la fuerza, muchos han muerto por esa tensión de la angustia de procesos judiciales. Tenemos el almirante Jean Pietri, ¿no? en la cual es, ¿cómo puede ser posible 33 años de persecución por el caso de Frontón? Y discúlpeme con todo respeto, este, por ejemplo, caso Cantuta, está bien, no justifica, pero disculpe don Philly Bater, eran terrucos, eran terrucos y tengo que, tienen que ese padre de familia que me está escuchando, disculpe usted, tiene usted parte de responsabilidad porque ni sabía usted en qué andanzas estaba su hijo, o sea, no sabe que estaba haciendo operativos y sabe Dios cuántos son los que han matado ellos, ahora son las santas palomas, no, entonces, hay que ver en su verdadera magnitud. ¿Cómo puede saber? Porque esto yo lo he escuchado y muchas veces hasta el libro de Uceda no es un periodista cualquiera, Uceda ha estudiado y mucho al, 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 al grupo Colina, lo dice en su libro Muerte en el Pentagonito y hay otros periodistas más que lo han investigado pero esto es algo muy complicado de constatar. ¿Qué información de inteligencia puede haber tenido acceso usted para saber que estos estudiantes de la Cantuta eran parte de organizaciones de apoyo de Sendero Luminoso? Definitivamente en el, cuando han sucedido esos casos yo estaba de asesor del ministro de Defensa y, y tampoco no justifica pero sí explica de ciertos irresolutos que lindaban en la cobardía que ante hechos comprobados de emboscadas de atentados lo soltaban. Entonces, ¿qué hacía el oficial? Lo capturaba dos, tres veces y lo soltaban. Entonces, se dice inclusive que Fujimori aseguró en una, y he estado leyendo, he leído algunos artículos de lo Mariatica al respeto y entrevistas que dio que Fujimori aseguraba que estos muchachos habían tenido que ver con el tema de Tarata. ¿Cómo? También se especula porque eso no se investigó, no se enjuvió nunca el tema de Barrios Altos porque supuestamente lo que se hizo en Barrios Altos en un operativo de venganza de ojo por ojo contra quienes habían atacado los úsares de Junín en un atentado y salió como salió pues una barbaridad. Entonces, es una situación de una guerra del Perú contra los terroristas que es difícil de entender para muchísimas personas porque yo me pongo el pellejo del papá, del hijo, inclusive terrorista, era su hijo. Y estamos viendo... Era su hijo y si alguien le mete un lapo a tu hijo tú lo vas a odiar para siempre, imagínate si lo mata o si lo viola. Entonces, es evidente, es evidente que hay un resentimiento perpetuo. Yo no creo en esto de la reconciliación, yo no me reconciliar jamás con nadie que le pegue a mi hija, mucho menos me va a reconciliar con el que ha matado a mi hijo. Yo lamentablemente lo he denunciado a la Comisión de Ética, al congresista Belaunde. ¿Por qué? Porque dijo que debían indultarse al señor Abimael Guzmán. O sea, ¿dónde ha estado este señor mientras nosotros hemos estado? Él se ha disculpado, ya no, ya, ya lo cometió y asuma las consecuencias y se va a la Comisión de Ética y a qué determinación y lo otro que estamos viendo también de Colina, Colina ha sido en mi promoción un oficial de primera, ¿sabes cómo lo mataron? un héroe porque se infiltró con los terroristas y en un ataque lo matan a Colina. No es que Colina era un malo, Colina era un bueno, un tipo que Colina se infiltra en la Fuerza de Sendero Luminoso con la intención inclusive de buscar a un terrorista que se llama Julio César Mesich, el cual nunca se encontró. Así es. Nunca se supo de él, se presume que fugó del Perú. Pero Colina, que era un hombre grande, corpulento, a la hora de la hora es encontrado por los terrucos y lo matan. Y lo matan a Colina. Colina nunca mató a los chicos de Barrios Altos ni a la gente de La Cantuta, no, nunca fue así. Le pusieron su nombre para bautizar este grupo. Sí, y creo que por honor y prestigio de ese apellido yo he hablado con la familia, lo habrán denominado de esa manera pero no es justo que se dé ese nombre que al menos que lo han tenido un término que desprestigie ese apellido y vamos a retomar que le pondrán otro nombre pero no puede ser 8 de la mañana con 35 y en el Papa otra de las cosas que nunca se han dicho acá es que gran parte de la gran pacificación que vivimos y de la prosperidad que vivimos se debe como no a las fuerzas armadas y policiales a los ronderos y a la iglesia católica del Perú y a las iglesias evangélicas. El general nos va a comentar cuál fue el rol de las iglesias en la pacificación porque él lo vivió él estuvo ahí. Son 8 de la mañana con 36 hoy viene el Papa hoy son las exequias de Augusto Polo Campos hoy seguimos trabajando para ustedes Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú ganaron es el titular que ven ustedes en la pantalla yo podría decir con modestia y con gran cariño a todas las fuerzas armadas y policiales ganamos. 8 de la mañana con 36 pausa y regresamos con Edwin Donaire a las 9 de la mañana viene Mauricio Mulder que baja al llano va a estar con el Populor Mulder regresamos Hermano con este gringo ¿Quién no quiere pasar unos días en una playita del norte? Qué rico y más rico si es gratis gratel por eso en Hipermercado Cerámicos tu socio con Hiperbeneficios te dice que nos vamos para el norte solo debes realizar compras mínimas de 399 soles y automáticamente participas por un paquete doble apuntas al Hipermercado Cerámicos tu socio con Hiperbeneficios Son 8 de la mañana con 40 uno lo ve ahora Edwin Donaire ya lo ve abuelo entiendo que ha estado mal de salud gracias a Dios está mejor pero usted no nació de la edad que tiene ni nació general cuéntele a la gente en qué lugares ha servido usted en la época de la lucha antiterrorista y cuál ha sido el rol ahora que viene el Papa de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas en la lucha antiterrorista en la pacificación además del Perú bueno no sé si por Cholo por ser de Ayacucho me agarraron de punto y al final yo tengo que agradecer que me han mandado a los sitios más fregados ya y creo que eso ya se ha superado porque a veces pues al Cholo mándalo por acá por allá yo he estado de teniente capitán he combatido en toda esta zona de la Sierra Central en Yavios Huarochirí Canta después de mayor eso ha sido más o menos mil novecientos ochenta y tantos el ochenta y siete me mandan de mayor a Ayacucho a mi tierra y de verdad yo he tenido ahí ciertas anécdotas porque mis compañeros de colegio de carpeta eran terrucos y he llegado con ellos a contactar pero de tal manera que ellos me ayudaron por ejemplo para rescatar a los ashanincas que había como mil doscientos niños que les obligaban en la selva a sembrar la yuca el camote para abastecer a las huestes terroristas de ahí estaba en el frente de Guayaga ya en el año noventa y cuatro comandante coronel como inspector en Soritor Habana bueno también en la zona de Madre Mía y de general he estado en mi tierra de nuevo usted lo ha conocido a Ollantumala cuando él era un oficial de menor relación le cuento yo de teniente él se presentó a la escuela militar de chorillos y había un general un poquito este que discriminaba y yo le presentaba todas las mañanas un paquete de cincuenta postulantes y me decía al que le toco el bastón lo eliminas y a quien los eliminaba a los de rasgos andinos Ollantumala se fregó por dos por los rasgos andinos y por el apellido pero como yo era de Ayacucho a mis paisanos continuaba en el examen porque me decía pocha estos no elimínalos y búscale la razón para eliminarlo y tengo creo parte de responsabilidad porque Ollantumala yo seguí y en el examen de presencia el general me dice pero esto yo le he eliminado a este no mi general le ha parecido y él sabe esa historia que lo eliminaron pero yo pues como Ayacuchano a mis cholos digo así pero en una forma no despectiva porque me van a decir después me van a decir que es racista sí pero me van a fregar ahorita está bien yo digo también cholos pero superados entonces y esa es la historia pero más allá yo ya no lo volvía a conocer y cómo es ahora en lo de Madre Mía está frito bueno son reuniones reservadas hemos viajado a Madre Mía ha habido los testigos no puedo hablar mucho porque ha sido reacción reservada pero definitivamente Don Fili lamentablemente va a caer gente del más alto nivel y altos funcionarios que han encubierto que han yo diría serían cómplices de ciertas personas en las cuales lamentablemente yo he hablado hay jueces hay fiscales hay ministros pero en fin regresemos a nuestro tema ¿cuál fue el rol de la iglesia católica en la pacificación del Perú? la fuerza armada policial los comités autodefensa y la iglesia y sabemos por ejemplo el padre Acuña en Ayacucho lo mataron celebrando la misa entraron a la iglesia y lo acribillaron y usted sabrá por ejemplo en Ancash que los ha beatificado hace dos tres años a estos tres sacerdotes jovencitos que también les hicieron un juicio público y los mataron la labor y en este caso hay gente que no le gusta pero el monseñor Cipriani en Ayacucho en los días más saciagos en las circunstancias más difíciles ha ido conduciendo a través de los sacerdotes buscando la paz la reconciliación ¿no? pero también con cierta severidad y tenemos que reconocer ahora que viene el Papa y que estoy yo viajando hoy día a Madre de Dios a recibirlo al Papa y pasado mañana también a Trujillo porque acá pues soy cola de león en cambio allá voy a hacer cabeza de ratón y quiero siquiera darle la mano y me voy a poner el uniforme después de diez años ¿sabe por qué? y esto que lo sepan porque a mí me despojaron de mi uniforme que era mi segundo piel me desollaron por el tema de decir que los chilenos lo iban a meter en una bolsa en una conspiración mediática de una periodista insensata de una una presión política metido un congresista que mandó 50 videos de eso a 50 diputados lamentablemente también los cobardes del gobierno cancillería que pidieron mi cabeza entonces yo he guardado ciertos resentimientos que los he superado pero queda en algo y con la visita mañana voy a despojarme y vivir en paz de olvidar todo el resentimiento y rencor para sacarme sin dolor el uniforme que me lo despojaron después de llevarlo 40 años don Filipe y así como a usted le tocó cruzarse con amigos suyos que estaban en la hueste del terrorismo al padre Cipriani en su momento obispo de Ayacucho le tocó bautizar hijos de terroristas le tocó enterrar a terroristas heridos y muevos muertos le tocaban la puerta madres de terroristas de terroristas sí le decía que para que regresen sus hijos él ha hablado con ¿por qué creen que nunca Abimael Guzmán y Sendero Luminoso intentó matar a Cipriani? él tenía una labor pastoral y ha ayudado y también por ejemplo esto no lo saben en los cuarteles mi querido Filipe cuando atacaban un pueblo había niños ¿y qué hacíamos con esos niños? los llevaban al cuartel esos niños de terroristas y también de campesinos se han criado en el cuartel desde niños desde los 4 o 5 años hay un caso Leandro hasta los hizo su servicio militar y muchos de los oficiales han acogido a esos niños de terroristas y de campesinos y los han integrado a su familia eso es parte de la historia que no lo conocen vamos a ir a la pausa son 8 y 47 ya que esta gente está tuiteando hay gente que ha pensado que usted se hizo el enfermo para no votar por el tema de la vacancia cuando usted ha enfrentado a PPK precisamente por esto vamos a ir a la pausa en la pausa regresamos 8 y 47 a las 9 viene Mulder somos exitosa la radio del Perú va a estar informando sobre la visita del Papa y por supuesto las exequias de Augusto Pueblo Campos son 8 y 48 pausa regresamos ya regresamos con Philip Butters en exitosa